Aquí podemos ver que este monigote hasta mueve la cabeza. ¿Cómo hacen esto? En el idioma vieja. ¡Guau! ¿Cuánto creen que mide este Pikachu? José, ¿tú sabes sobre esta tradición? Cuéntanos un poquito sobre este monigote y lo que vemos aquí. Los monigotes hace algunos, habrán sido cinco años o un poco antes, ellos lo hacían de su dinero, algunos. Actualmente como se hace, las panaderías de algunas empresas ya los promocionan, los patrocinan y les dan el dinero para que ellos puedan hacer eso a cambio de las propagandas, como puedes ver acá. Entonces este tipo de empresas les dan cierto dinero y pues logran hacer los monigotes ya con cabecas que se mueven, luces y todo esto. Esto ya se vuelve algo más negociado y así ha crecido lo de los monigotes gigantes en Guayaquil. Es muy bueno. ¿Qué es, Sancho? De cartón y papel. ¿Cartón y papel? ¿Qué sale perfecto? ¿Cómo es para brancas? Bueno, es que hay que dedicarle bastante tiempo y más que todo, uno que le guste para que salga mejor. Porque si hay algo que vas a hacer y no te gusta, no te va a salir igual. Pero si a ti te gusta, te va a salir real. ¿Y ese lo hizo usted? Claro, con mi compañero aquí presente, pero lastimosamente la lluvia nos afectó, pero ya, ¿qué más hay que hacer? Seguir adelante, tampoco no te vas a tirar para atrás. Tienes que seguir como un artista adelante, así te vas, pero tienes que seguir ahí. O sea, mira, que era el mejor. Claro, sino que la lluvia nos afectó. Nadie pensaba que iba a llover tanto, pero eso es lo de menos. Lo importante es que estamos aquí, mostrándole a la gente que estamos aquí por ellos. Y como todos los años nos vienen a visitar, no podemos fallar. Y aquí estamos. Y les ha quedado súper bien, aunque les haya quedado pequeños detalles, pero está súper bien. Bueno, eso sí, pero ya les digo. Lo importante es ver cómo, la manera o la forma de arreglarlo para poder estar aquí todavía, a terminar. ¿Y cuánto tiempo se demoraron en hacerlo? Seis meses. Seis meses. ¿Y estos años viejos, cuánto se queman? Bueno, se queman la segunda semana de enero, pero los dos los vamos a quemar el 31, porque tal vez ya no aguanten más. El más grande se queda hasta la segunda semana de enero. Porque ahí ya termina la ruta de los gigantes, la segunda semana de enero. ¿Por qué no el 31 de diciembre? Porque prácticamente al 31 la gente siempre festeja a fin de año, con su familia, pero la segunda semana de enero, prácticamente nosotros celebramos el nuevo año. Y más que todo deseando que sea mucho mejor que el año que se pueda. Que mal no todo lo malo. Claro, que no todo lo malo. Lo importante es seguir adelante. ¿Y cuánto más o menos te está invertido? Como $600 o $700. Y eso porque teníamos material guardado. Si no es más. Si no es más. Esto no lo venden, ¿no? Bueno, si hay alguien que les gusta y lo quiere comprar, con mucho gusto. ¿Y qué valor tendrían? Bueno, para que se los lleven un gigante. Lo vendríamos barato, entre $500 o $600. Porque eso no vale un gigante. Eso lo haríamos nosotros ya por que a la gente les guste y por poner un precio cómodo más que todo para que se los lleven y se lleven ese recuerdo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Viva el año nuevo. Se queme todos los marlos. Es verdad. Que va a todos los marlos este año. Esperar que todo sea mucho mejor este año que viene. Amén. Llegamos al 2020. Claro, 2020. Llega también una dos décadas, creo ya. Dos décadas, imagínate. Gracias a Dios, aquí comida y seguir adelante y seguir mostrando nuestro arte para la linda y hermosa gente que nos viene a visitar. Sí, esto es espectacular, realmente. ¡Felicidad! Gracias, muchas gracias. Espero que el año que venga les tenemos algo mucho mejor todavía porque ya tenemos en mente lo que vamos a hacer y vamos a venir más preparados. Porque ya vemos lo que a la gente les gusta y ya sabemos cómo trabajar y para que no se nos dañe el trabajo. Este es un secreto, ya es, entre el grupo que trabajamos aquí como todos los años, que la milardo ha nacido entre la 15 y la 16. Este es el corazón de los gigantes, aquí usted está en medio del corazón, de alrededor se encuentra los demás gigantes, de mis más compañeros. Es una belleza, felicidades. Gracias, gracias. Ojalá que los estaremos esperando también hasta el año que viene, ya saben. Un mucho mejor y más grande que este. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Miren este Joker ¿Qué es este? Es el Romas Jokers, hagan bromas Son las biodas, tradición de final de año Saludos para ese grupo, coqueta, maría y todo, Brian ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Me llamo, soy profesora de Yulisa, soy de Yuribet ¿Y qué estás haciendo aquí? Aquí recogiendo para mi marido, cuente por el paso divino que me ha dejado enterita Por el 31 de diciembre, ¿qué es lo que vas a quemar ese ali? Voy a quemar ese aliado, estoy en el store Nada, si no lo ven, lo van a venir a ver, lo van a venir a ver a mí Eso te hará Bien, ¿ah? Ya saben Gracias Chao, queridos Esta tradición ayuda muchísimo, miren a la economía de aquí, del barrio Hay muchísimo movimiento Hay muchos negocios, comida, juegos para niños Todo es una atracción Están súper bien hechos Miren, les hace forma en todo el cuerpo ¿Quién creen que es este personaje? Unos minutos para adivinar el personaje ¿Adivinen este personaje? ¿Quién será? ¿Quién será? Alguien estaba buscando a Zeus Wow, miren ese muñeco Esta sí fue la película de este año Esta película sí la vi en el cine Aladino Con Will Smith Muchas gracias Cuando llegue a la película de este año suena o no suena? suena? increíble quiero comentarles sobre la tradición aquí en ecuador para terminar el año todos los monigotes que ustedes están viendo se los quema el 31 de diciembre cada persona sale con un monigote un poco de gasolina y se queman esos monigotes claro que esos monigotes enormes de muchos metros esos tienen que ser quemados el 6 de enero y con bomberos para cuidar del bienestar de todas las personas y no vaya a haber ningún peligro como hizo para que mueva la cabeza del muñeco? motor de ventilador y también tiene luz claro, claro, sí o sea, el motor está funcionando con la luz del mismo de los ojos y de la boca sí yo tengo el enchufla ahí, le pendo el enchufla mueve la cabeza y prende el foco y también lo de acá, lo poco de acá del cuerpo es independiente cada vez inventamos algo más para celebrar o despedir el año mejor y más que todo también por los niños que ven algo novedoso enseguida cogen si no tienen que tomarse la forma también algo agradable, bonito y sano muchas gracias ok ok hace algunos años nosotros empezamos con un King Kong enorme de 20 metros casi 20 metros 19, 18 metros y pues la manera de hacerlo pues es por partes, todo está haciendo cierto grupo de personas de amigos del barrio pues van haciendo la cara, la cabeza otros van haciendo el tronco, otros van haciendo la pierna y se van uniendo a las partes igual y pues se ponen andamios, se van poniendo cositas así para pues ir colocando no? es trabajoso porque igual son partes pesadas pero eso es... y cuántas personas necesitamos para hacer un niño de 20 metros? ah bueno eso ya depende también de qué tantos efectitos le quieras poner, de qué tantos detalles le quieras poner por ejemplo la cabeza en 5 personas? si yo creo, no mira el brazo en 2 personas el King Kong que yo te menciono aquí la cabeza la hizo una sola persona con todo y detalle y de ahí más se va en el cuerpo que pues se necesita, qué sé yo, unas 5 personas para que vayan cubriéndolo de cartón que vayan pegando el almidón con el papel entonces si necesita dentro, dependiendo el tamaño que sea, si es entre más grandes pues más personas pero con 5 si haces uno grande 5 personas 5 personas si haces uno grande, ahora el King Kong que les menciono, ese sí se necesitó cerca de 15 personas, 20 personas y para hacer esos pequeños detalles como la pintura justo en las partes que toca, es más tedioso que hacer todo el cuerpo o es igual? para darle los últimos acabados bueno, ya dándole los últimos acabados es un poco más fácil porque igual lo más trabajoso es cortar caña, lijar ciertas partes, cortar, ir poniendo el almidón con el periódico, eso sí es lo trabajoso ya el resto, una vez que tú tienes hecho el monigote, el pintarlo, ya es cuestión de tu cabeza como lo quieres hacer o conforme a lo que estás haciendo qué bien, no? pero es parte ya de una tradición, todos los fines de año, 31 de diciembre, le decimos adiós al monigote a pesar de que lo elaboramos por mucho tiempo y las personas que se dedican, porque hay personas que viven solo de los monigotes en esta época los hacen todo el año, todo el tiempo, y los sacan justo ahora, y la gente los compra, no? dicho, si tú ves ya desde marzo o mayo, y tú te vas a la 6 de marzo, que es la parte huayquil donde se vende la mayor cantidad de monigotes y tú ves que ya están haciendo desde marzo, y tú dices, me están matando el año pues se van haciendo porque hacen mucha cantidad, por ejemplo hay familias que desde marzo o enero mismo se ponen a hacer hasta diciembre y hacen mil, dos mil muñecos y ganan lo suficiente como para vivir todo el año y poder seguir elaborando sí, y es que a eso se dedican ya sí, qué bien, porque ya es parte de la cultura de cuadro sí, sobre todo siempre se va innovando en cosas, por ejemplo lo que viste de monigotes que giran la cabeza, que tienen luces este año recién se ven eso sí, desde el año pasado y este año ya se están incorporando cosas más motorizadas ay mira qué bien, casi como robóticos los años viejos sí, ingeniería huayaca gracias José gracias